...en calle Las Heras al 5900, prácticamente chocando con la vía, lamentablemente no le han robado a un auto, sino a dos. A dos vehículos le han robado las ruedas. A uno de ellos, aparte, el tema también es que los dos son Fiat, los dos son Palio y los dos son autos nuevos. Con patentes nuevas. Sobre Las Heras al 5900 se han llevado la rueda de un auto. Aquellos que no pueden ver por aire TV van a poder ver que le falta la rueda izquierda o del lado del conductor, pero trasera. Se han llevado esa rueda y ahora hacemos unos pocos metros, llegamos hasta Yerena, repetimos, este es lo que es el límite, de barrio Villa María Selva, con Sargento Cabral, Las Heras y Yerena, hacemos unos metros más y nos acercamos a la altura del 2100. Otra vez otro auto, la misma marca, el mismo modelo, el mismo color Fiat Palio, pero a este auto le faltan tres de las cuatro ruedas. O sea, se han robado ruedas de dos autos, a un auto le han sacado tres ruedas, al otro le han sacado una, los dos son la misma marca, el mismo modelo y con 50 metros de diferencia. Otra vez, ¿no? Otra vez porque ya la semana pasada contamos de varios casos parecidos. ¿Te acordás cuando quemaban autos? Bueno, ahora no los queman, ahora les llevan las ruedas. Lo que pasa es que les saca más provecho. Y sí, claro, ¿no? Y una rueda debe estar, no sé, 5.000, 6.000 pesos. Sí, sí, claro, en el mercado negro sí. Claro, no, 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 yo no, te digo la verdad, no tengo mucha idea, pero... No, no, una rueda, una rueda en el mercado blanco es mucho más cara. ¿En lo legal? En lo legal es mucho más cara. Es mucho más cara. Claro, porque acá se llevan todo, ¿no? Se llevan... Ah, con llanta. La llanta, se llevan la rueda completa, ¿no? El neumático y la llanta. No solo el neumático. Bueno, no sabemos. A ver si podemos hablar, no lo vamos a filmar, un minuto. Dale. No, no te filmamos. A ver, es el papá el dueño de uno de los autos. A ver, no, no, es... Está muy enojado. Sí, claro. Señora, ¿preocupada por lo que está pasando en el barrio? ¿Cómo está? Buen día. Sí, buen día, no me sigo. No me sigo, bueno. ¿Preocupada por lo que está pasando? Sí, la verdad que recién me levanto y veo y me sorprende. Sorprende lo que estoy viendo. Realmente es un barrio tranquilo. O sea, hay arrebatos en las calles, como en tantos lugares, pero esto ya nos desconciende. A pocos metros de acá, la semana pasada también a una mujer le robaron la rueda de un auto. Ah, no, 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 no sabía. Bueno, digo que es como que esta ola o esta... La zona, sí. Sí, quizás están, agarran por zona. Es triste, pobre, porque es un muchacho de mucho trabajo y... Y cuesta y mucho. Sí, cuesta y mucho, mucho. Gracias. Bueno, dos autos, cuatro ruedas se han llevado en la madrugada de hoy. Repetimos, Sobre las Heras y Serena. Colo, muchísimas gracias. Acá estamos viendo que en el Mercado Negro, en las páginas que hay... En Facebook. Sí, en Facebook, en Mercado Libre. Te venden ruedas por, ¿cuánto? ¿2.500? ¿2.500? ¿5.000? ¿2.500, me dicen? Sí, ahí te la venden a 2.500. Solamente cubierta. 3.000, la cubierta. Hay que sumar la llanta, que ese tiene un precio más elevado, ¿no? Sí, 2.500, 3.000, 5.000, de todo poco. Estamos hablando de autos nuevos, patente nueva, Colo, ¿no? Sí, 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 ruedas. Sí, 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 patentes nuevas. Son de las patentes nuevas. Uno es AC y el otro es AB. Sobre todo, fíjate, Colo, un detalle no menor, ¿no? Buscan autos que por lo general son los más vendidos, que tienen mucha redenta. Claro. Acá, acá, para acá, acá me pasa la producción. A ver. 11.500, la llanta. Claro. De un auto nuevo. 11.500. Sí, más 2.500, la cubierta. Si vas a comprar la cubierta sola, en blanco, legal, en el circuito legal, te sale 8.000, 10.000, 9.000, son carísimas. Así, claro, en una noche, te imaginas, vendés las cuatro ruedas, 60 lucas, y lo único que hiciste fue atacar un auto. 60.000 pesos, porque ayer redondeamos en 15, entre cubierta y llanta, por cuatro, 60. Sí, estamos en época de crisis. 60.000 pesos se hicieron, a mí es lo que me cuesta, 60.000 pesos, bueno, eso se lo hicieron en una noche. A vos te cuesta como dos días laburando, es un... No, me cuesta como una semana, casi. Como una semana, claro, lo tuyo es tremendo. Claro, es tremendo. Colo, bueno, así que arrancamos, con vidrios rotos en la autopista, con vidrios rotos en Calle Salta, con vidrios rotos en un edificio, y ahora con dos autos sin ruedas. ¿En qué barrio? Esto no quiero errar, me parece que es Villa María Selva. ¿En qué calle, recordadme? Porque está en el límite, en la vía de Serena y Las Heras. Bueno, la gente que se levanta para ir a trabajar, llevar a los chicos a la escuela, y se encuentra con que su auto está apoyado sobre el pavimento sin ruedas. Colo, muchísimas gracias. Chau. Chau, chau. Escuchamos, José, si te parece a uno de los...